Casase no cura la adicción a la p***a ni a la matura de la p***a. Oigan, oigan, usted está ansioso por casase para dejar de ver su p***a. Lamento decirle que usted va a seguir con el mismo deseo. Hay tensión de parte del hombre si uno va a funcionar, pero ¿cómo tú manejas la tensión de la mujer? O lo que yo hice, yo le agarré así y le dije, wow, qué grande es Dios. No, porque mira, tú estás aquí solo y yo estoy aquí solo y estamos casados. Y ya eso no es pecado. Sí, pero que aguanta. Y yo, aguántate. ¿Que aguántate qué? Si Dios viene, yo me voy pago. Los besos llevan a la fornicación. Siempre y cuando no hay límites claros. No se deje que eso va. Una caderita, una caderita. Ay, como uno cristiano. Después de un minuto. No, ya después de un minuto uno se pone. Siéntate. Del minuto para abajo uno está cristiano. Sí. Pero del minuto para allá uno se pone. Sí. 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 del Este, la voz más profunda, Jeremy, está con nosotros. Pero a su lado hay una leyenda, una leyenda oculta que está resurgiendo ahora en las redes sociales. Uno de los CEO del programa interactivo juvenil más popular entre todos los cristianos, Rebekenda. ¿Cómo era Rebekenda TV? ¿Cómo te llamaban? Rebekenda. Rebekenda, nada más. Y así es que está en Monapis, Rebekenda. Sí. Oíste. Este es el barranco. Ahora comenzamos en Bobo. Es para Rebekenda. No va a nada, no va a nada. ¡Fanuel, señores! Los tigres míos. Hoy vamos a hablar un tema muy importante porque Fanuel está recién casado. Espérate. Yo no le enseñé eso a estos tigres. ¿Qué es eso? Ay, nunca más. Ay, esto tiene que estar pasado. Esto tiene que estar pasado. Y realmente la entrevista es... O las preguntas se las vamos a hacer a Fanuel porque yo y Jeremy, que nunca hemos tenido una luna de miel, estamos curiosos. queremos saber el ambiente de la luna de miel. Claro. ¿Cómo? Exacto. ¿Ustedes siempre han sido griteados? Amén. Amén, sí. Yo no tenía luna de miel. Yo no tenía luna de miel. Y cada vez que yo voy a vivir cosas con mi familia, mis hermanos, mi mamá y cosas. ¿Y tú también? Yo nunca he ido a Rizal tampoco. ¿Tú eres Rizal? ¿Un hombre que vive en la Romana? No. ¿No? Te voy a llevar un Rizal. Vamos a llevar a Jeremy a un Rizal. Claro. ¿Dónde vas a llevar? ¿Dónde vas a llevar? ¿Dónde vas a llevar? Ay, mi madre. Fanuel, yo voy a comenzar yo. Yo estoy curioso. Yo estoy curioso de muchas cosas. Sobre la nuda... Lo primero que quiero saber... Dale. ¿Hay tensión realmente? O sea, tú dices, oye, yo me he guardado y yo he durado todo este tiempo... ¿Me entiendes? Atento a maquinaciones. ¿Hay tensión? Tú dices, ¿me irá bien? ¿Lo lograré? Güey. ¡Guau! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Es difícil! Sí. En mi caso fue difícil. Sí. ¿Por qué? Advertencia, este contenido... Exacto. Espérate. Este contenido es para jóvenes adultos. Advertencia. Este contenido es para jóvenes adultos. Jóvenes de 18 años para allá. Fluido. Oye, ¿por qué en mi caso fue difícil? Porque... Es como cuando tú te das tu primer beso. ¿Cómo así? Que tú no sabes si tú lo estás haciendo bien, si tú vas bien. Ok. Entonces, ahora bien, no fue más difícil porque mi amada esposa es una mujer sabia e inteligente. Entendido el objetivo. Y me dijo, al que obliga a los ríos del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Ok. Una de las siervas me dijo eso. Ajá. Me susurró al oído. Ajá. Por ahí no es, ministro. Ajá. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. No, no, oye. Da, no, oye. Ahora, ahora, no, no. Real. Sí. Es bueno esperar en Dios. Sí. Oye, ¿por qué? Sí. Porque cuando son dos personas que nunca han hecho nada. Sí. Entre los dos se dicen como que, ey, no, eso no me gustó. Ok, ok. Oh, mira, sí. Pero cuando tú estás con una chica que ya ha experimentado, también es bueno porque te dice, ey, ey. No, 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 no. ¿Cómo quiere bueno? No, no, no. Cuando usted está ahí, ¿cómo quiere bueno? No, claro. Oye, ¿por qué? Es que yo tengo que decir que es bueno porque las mujeres, sean virgen o no, igual tienen su valor. Entonces, como quiere bueno. Eso es algo importante a destacar porque nosotros crecimos en ambientes religiosos donde una mujer vale menos por no ser virgen. Exacto. Eso es algo horrible. Incluso yo he escuchado a tu influencer cristiano decir eso. Que una mujer que llega al matrimonio sin su virginidad tiene menos valor que una mujer que eso no tiene. Sí, es un disparate. Es un tollo, es un tollo. Es un disparate. Y al final el misterio que te voy a desaltar es muy épico. Ajá. Hay un moquitero, no, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Dónde está el moquitero? O sea, déjame explicar. Ok, explícame. Hay un moquitero. Hay un moquitero. Un moquitero. Los moquitos entran como quieran. En que tengan hoyo. Es un moquitero como quieran. Es un moquitero como quieran. Ah, claro, claro. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. Fluye, Jeremy. Y es muy épica. Tú, antes de casarte, ¿tú hubiera vencido a la decreto? No, no. Tú, tú, tú dejaste, tú dejaste de tocar, güira. Dejaste de tocar, güira. Vengo con código real. Ajá. Yo soy libre, ministro. Ok, ok. Cuando tú te casaste. ¿Cuánto tiempo tú tienes casado ya? Casi un mes. Casi un mes, no. Ajá. Todavía a ella no le ha llegado su mensualidad o su... Ministro. No, espérate, espérate. No le ha llegado todavía. Gracias a Dios, sí. Yo paso un suto. ¿Qué? Güey. Tú dijiste, ¿qué puntería tengo? El primer pincheo está ahí. Yo me lo he danzalado. Yo dije, no, yo soy Messi. Ministro, yo me asusté. Le llegó, le llegó, le llegó. Miren, cuando ese amor me saltó a mí que le llegó. Sentíte la presencia, güey. Yo le llamé al colmado y dije, todos los que te pidan hoy, yo los paro. ¿Quién es el que te debe? No, que es la de la cuarta me debe. Yo le voy a pagar eso. No, tranquilo. Eh, 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 esa es la... Responde la pregunta, no la respondiste. No, no, espérate. Ok, ok. Yo vencí, pero oye esto. Ajá. Importante, de verdad. Sí. Casase, oye. Casase no cura la adicción a la polmada. Ey. Ni a la... Oigan, oigan. Ey, ey. Si usted está ansioso por casase para dejar de ver su polmada, lamento decirle que usted va a seguir con el mismo deseo. Wow. Así que procure. Está fuerte eso. Ey, esto es importante. Procure usted con su líder, con su pastor, con Dios. El método que usted tenga para curarse, dejar esa adicción porque es muy triste que usted vaya con esa adicción a un matrimonio porque créanme, a su mujer no le va a gustar encontrarlo a usted viendo mujer en cuello. Claro que sí. En el caso tuyo, por ejemplo, cuando la mujer tuya te encontró. No, 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 no. Yo no tengo clave en celular. No, no, no. Ey. Ey, de verdad. Ey, de verdad. Ey. No, no, no. Te confieso, ey. Ey, de verdad. Es un problema. Nosotros, los cristianos. Es como decía la pastora. Así que, mira, mi consejo es, Jeremy, déjala. Por eso es que tiene un brazo más grande que otro. ¿Cómo, cómo, cómo? Tiene ese brazo más grande que otro. Tiene un profeta que puede ser. ¿Cómo eso, piramón? Ay, el mejor podcast, el mejor. Es eso. Buen provecho, buen provecho. Esto, 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 esto es un lío. Manuel, sigue la pregunta, sigue la pregunta. Manuel. ¿Cómo hay tensión de parte del hombre, si uno va a funcionar, si no? Pero, ¿cómo tú manejas la tensión de la mujer? En el caso, para la mujer, ella está perdiendo, ella está entregando. No, mira. Algo que es muy valioso para ella. ¿Cómo se maneja eso? Mi truco, bueno, o lo que yo hice. Yo comencé, como que vamos a cerrar. Ah, sí, real, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Real, real. Real, en contenido. Ah, sí, que real. Ah, que una bailadita. Después comenzamos, dime, ¿qué no te gustó en la boda? No, que tal de cosa, que esto. Y ya yo me la voy pegando. Y digo, yo, sí, de verdad, yo te entiendo. Y ella dice, ay, qué tristeza. Entonces, ahí yo le, yo la agarré así y le dije, guau, qué grande es Dios. Pero, espera, yo la agarré por el hombro. Y yo le digo, guau, ministra, qué grande es Dios y su propósito. Y Dios sabe todo lo que hace. Y decía, guau, sí, ¿por qué tú lo dices? No, porque mira, tú estás aquí solo y yo estoy aquí solo. Y estamos casados. Y ya eso no es pecado. Sí, pero que aguante. Y yo, aguántate. Que aguántate, ¿qué? Ya yo, si Dios viene, hoy, hoy, yo me voy pago. Señores, cálmense. Después del evangelio, lo mejor del mundo es. Ya Cristo puede venir el día de hoy y ya en mí no hay pecado. ¿De qué diablo me va a acusar a mí? Ya no hay pecado en mí. Lo bonito es que hay una canción que le dice Dame de bebé Sí, sí. Cántala conmigo. De tu manantial Guau, qué mambo. Dame de bebé Necesito Toma Una canción muy profunda. ¡Ay, Dios mío! Dame, Mario, va. ¡Ay, sí! ¿Viste qué bono, tío? Así la quiero. ¡Ay! Tío, yo estoy malo, López, estoy malo. Mira, amigo, ¿sabes? Después de todo eso, tú sabes que las mujeres, principalmente las que ya son más de su casa, tú sabes, que no son una bandita cristiana. Sí. Tú sabes, ella como que no se acomplegó, que tú estés sin ropa. Ella está sin ropa. El que se acomplegó fui yo. De verdad. Un ching de vergüenza, como que hubo, tú sabes. ¿Cómo fue eso? Ella no sintió vergüenza después. No, ministro, que ya después que usted entierra al viejo hombre, ya somos una nueva criatura. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya sabemos que usted entierra al viejo hombre. Ya somos un solo cuerpo. Ya estamos buscando la estatura del varón perfecto. Ok, esta pregunta es muy importante. Déjale, dale. Fanuel, esta pregunta es muy importante. Gracias, hermano. Esta pregunta es profunda e importante. Es una de las cuestiones más grandes que yo he tenido sobre el matrimonio. Claro. ¿A partir de qué momento ya ustedes no sienten vergüenza de verse haciendo popó? Güey, real, real. Esa pregunta es importante. Yo no puedo. Tú no puedes todo. No, no, loco. Yo no puedo. Entonces, yo me quillo, loco. Porque es que cuando yo estoy haciendo, a veces tocan. Yo no puedo escuchar nada, loco. Yo no puedo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Pero las mujeres son más open. Sí, no, no. Las mujeres son más open para eso. Sí, sí. Sí. Y tú te das cuenta porque las mujeres van juntas al baño. Sí, ya van juntas. El hombre no hace eso. Nosotros no hacemos eso. Entonces, no. Pero yo he escuchado niveles. Yo dije que eso es normal entre la pareja, la gente que está en casa. No, no. No me habla muy normalidad. Que hay unos sentados y el otro se está cepillando como que nada y nada. Tú estás loco. Hay unos sentados en el y los dos y el otro se está. Ministro, yo abogé de hombro. Yo mismo le digo, no, no, no. Salga yo aquí, salga yo aquí. Después de un tiempo, tú no le vas a parar. Ministro, ni con mi familia, ni con mi hermana. Yo soy como él. Yo no dejaba que ni mi familia me viera sentado. Oye, yo no puedo escuchar sonido alguno. No, pero es un ritual lo que te le pasó. Ministro, oye, yo pongo una música que se llama Música para ir al baño. A ese nivel. O sea, que es una música para acabar. Ministro, si yo no estoy en la sinfonía que es, en la vibración. No, oye, real. Búscala. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y esa también es muy importante en el matrimonio. Y mayormente pasan muchas cosas de que él no me trata bien, que después que él termina. Que después que esto y que lo otro. Eso es profundo. Eso es profundo, eso es. Cuando usted termina, porque tú explicaste, te lo explicaste. Usted tiene relaciones, se... con su mujer. ¿Cómo es el trato? Después de ahí, después de ahí. Terminé. Terminé. ¿Cómo tú la tratas? No te voy a hacer otra pregunta a ti. No, repórneme primero. No, yo te voy a responder. Después que tú le das un beso a la chica que tú amas y quieres, ¿qué tú haces? Le sigo dando amor. Igualito, mi nieto. Si no, no quiero que se vayan. No, no, mira. No, no, no. Güey, güey, güey. Güey, güey, yo voy a decir algo importante. Está bien, manita, mira. Algo importante. Algo importante, no. A tu manita. Tú le dices a tu manita. Amada, también. Bueno, bueno, ¿cómo estás bien? Está bien, ministro. No, no, mira, real. Los hombres, cristianos y no cristianos. O sea, los hombres, tenemos que entender que la mujer no es un objeto para uno vaciarse. Dígase. Qué lenguaje maligno. No, bueno, esto es picante, prolificante. Se fluye. Dígase. Usted no puede pretender. O sea, mira, muchas veces las mujeres hacen las cosas para que nosotros nos sintamos bien. Sí. Entonces, usted no puede pretender que si su esposa, usted llegó sudado y quiso hacer eso, y su esposa le dio el placer de tener relaciones con usted, luego del acto a usted, no le va a dar ni un abrazo. Y usted le va a decir, gracias, mi amor, te amo. O decirle, tú eres mi cuchicuchi, tú eres mi tesoro, tú eres... ¿Me está entendiendo, ministro? Dicen algunos libros profundos sobre espiritualidad y cosas así, profunda, profunda, que la parte más espiritual del acto es, después de la hallazgo de ambos, estar unidos después de ahí. Ese abrazo. Y yo te voy a decir algo. De que ahí hay una parte espiritual muy fuerte que se mueve. Y del sexo. Para mí, lo mejor es el antes y el después. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De verdad? Explícanos eso, está profundo. Oye, oye, oye. Está profundo eso. El antes del sexo, el juego que hay entre el yo quiero, tú quieres. Sí. El guau, yo te amo, guau, qué linda. Qué bello, qué bello. Tú te sientes mejor, oye, haciendo eso. Y la mujer se siente mejor en el juego que en el mismo acto. Guau. Ministro. O sea, en lo que tú haces para llevarla, para prenderla. Sí, sí, sí. No es prenderla, pero. Aguártala. Aguártala. Porque tú sabes que uno no es. Ay, los mominitos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que la mujer dice, ese es mi moreno. Y él después, donde luego que pase el acto, tú le dices, guau, de verdad que yo te quiero, o que te amo, que eso. Lo que usted le diga a su esposa. Yo estoy seguro que si usted hace eso, su mujer se va a sentir contenta en el día de hoy, mi niño. Fluye, Jéreme. ¿Qué fue? Sí, sí, cierto. Ahí va a estar. Eso, la pregunta que yo voy a decir ahora, ¿tú sabes? Ah, pero la entrevista. Es que le queremos saber, queremos saber. ¿Me entiendes? ¿Cuántas lunas le habéis obtenido? Novia. Luna de miel. No, ni ninguna. Ajá. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Queremos prender? ¿Queremos prender? Pero, obviamente, he estado... Escuchando, escuchando. Escuchando. No conocemos ni el sol de chocolate. Estoy hablando de que cuéntale una de miel. Ya para los que van a ver este podcast y ya para los que tienen más conocimiento, es pecado. Yo no sé. Espérate, espérate. A mí no me pregunte si es pecado. Si tú llegaste cansado, tú sabes que algunas veces que tú vas a entrar en romance, pero algunas veces ya lo que quieres que tú, leña. Sí. ¿Sabes? Si tú llegaste cansado, es pecado. Y lo que hay que resolver. Sí, lo que hay que resolver. Es pecado que usted, un energizante para su cuerpo, para poder hacer a su mujer. ¿Una pastillita, un asunto? Un, una cosita para usted poder tener energía. Es pecado. Una, 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 un dulcito de eso, de una mielcita de esa rara. En una ocasión. Ay, está profundo eso. Jesús debía... ¿Iba a meter a Jesús también? Espérate. En una ocasión, en una ocasión, Jesús debía... Espérate que te voy a decir otro mejor. Que a Jesús dijo el mejor. Ya, Jesús. En una ocasión, Jesús... Es que tú hablas demasiado. Se te fue, se te fue, se te fue, se te fue. Háme la pregunta, no te puedo acordar. No, no, tú te vas a acordar ahora, eso es normal, eso pasa. ¿Te la vas a ver, amigo? Pero hásela de nuevo, hásela de nuevo. Oye, oye. Es pecado que si tú te sientes... Que el hombre se ayude, se ayude. Que el hombre se ayude, porque tú sabes que hay veces que la mujer quiere que tú arrecies de una fe. Sin pensarlo dos veces. Hay veces que ya lo que te romantísimo, papi. Tú me amas, papi, sí, yo te amo. Pero hay veces que ya, que tú tienes que atropellar, ¿amén? Ministro. Cuando... El maestro, ¿qué es el maestro? Sí. Cuando iba camino a morir por nosotros en la Cruz del Calvario. Necesitó ayuda para llegar al destino. Si usted necesita su ayuda, siempre habrá un samaritano dispuesto a cargar su cruz. O sea, que no es pecado uno usar su pastillita azul y costiola. Yo estoy sano, ministro. Yo no sé. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Ahora y tú. No, yo no sé. Pero y ya te ha tocado. ¿Ya a ti te ha tocado? No, yo estoy nítido. ¿Tú no te comes tu sandía y tu bollito? Me comí una sandía ahorita junto contigo. Piña, piña. Tú no comes muchas piñas. Muchas piñas. ¿Estás comiendo muchas piñas? Piñas. Ahora, Feli, nosotros que estamos... No, sandía, sandía. Sandía, sandía. Nosotros que estamos solteros, yo te lo iba a decir ahorita a esto, pero ahora que me acordé. Sí. Esto es algo muy épico. La mujer que no sabe quién es el avatar. ¿Cómo así? Hay que darle su banda. ¿An? ¿An? ¿El avatar? Sí, el avatar. ¿Cómo así? ¿Está profundo eso? Había... ¿Encontró algo? Sí. Hay dos avatars. Y había un avatar antes de Anne. Sí. Pregúntame cuál es. El de fuego, ¿no? No, Jesús. ¿Jesús? Claro. ¿Por qué? Cuando estaba en la barca, que estaba en una gran tempestad. Claro. Todo el círculo con la tempestad. Cuando ese diperto quillao, ¿qué le dijo? Viento. Cálmese. ¡Agua! O sea, que había un avatar antes de Anne. Antes de haber un avatar, ¿verdad? Es verdad. Y la mujer que no sepa quién es Anne. Y quien es el primer avatar. Hay que darle su banda de una vez. Está muy profundo eso. Entonces, una vez analicen eso. Cuando lleguen a su casa. No lo puedo ni explicar eso. Está demasiado profundo. Fanuel, previo al matrimonio, compromiso, cosas, muchas citas, hay que salir. Y tú dijiste en un video, en el canal de Rebekenda, que tú aguantas muchas cosas, pero a ti hay que besarte. El noviazgo tiene que ser con besitos. Tú no le dices que lo que espera. No, 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 total, ¿quién aguanta eso? No, no, no. Pero, ¿qué sucede? Que la gente dice, la gente dice que si tú beses en el noviazgo, eso te va a llevar a... Es verdad. ¿Tú lo confirmas? ¿O tú lo confirmas? No, pero oye, oye. ¿Tú llegaste ahí? No, no, no. Pero explica, explica bien. Pero, oye, oye. Hay que besarse, porque no es verdad que nadie aguanta estar pagando salir al cine. Tú duraste como que un año, un año, dos años. Un año y año. Un año y año. Nadie aguanta estar pagando salir al cine sin besarse. Es verdad. Eso no es rentable. Eso no es rentable, ministro. Desde que el hombre va a tres salidas, dice, tres salidas, ok, negativo. Sí. ¿Cuánto beso, cero? No, no, esto no cuadra. Gasolina. No, no, gasolina. Ministro, el hombre que paga una gasolina a 290 pesos el galón y no se le besa, no puede volver a salir. No puede, no dice que no. Pero, oye, me voy a decir, los besos llevan a la fornicación siempre y cuando no hay límites claros. Por ejemplo, ilútrano. ¿Qué límite sería bueno poner? Un límite claro. Si usted sabe, ministra, que cuando usted se le agarra la nalga, usted se pone contentosa, no se deje sobar. Simple como eso. O sea, que tú nunca impusiste mano. Ministro, yo soy un hombre limpio. Cristiano, que no falla. Dios puede venir hoy, yo me voy. Mi pasado atrás. Bueno, ok, ok, mira, una caderita, una caderita. Ministro. Ay, como los cristianos. Yo que soy cristiano. O sea, que tú la besabas como diácono, Dic. ¿Cómo? No. Dic, dic, dic. Yo me besaba siempre y cuando que el aire fluya, ministro. Así. ¿Tú no te vas a decir así? No. El requisito es que el beso cristiano es que el aire tiene que fluir. Que el aire fluya. Abrázame. Ay, que el aire fluya. Que el aire fluya, ministra. Claro, ¿qué pasa? Ahora, después de un minuto. No, ya después de un minuto, uno se pone. Uno se pone. Después, no, 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 mira, mira. Del minuto para abajo, uno está cristiano. Sí. Pero del minuto para allá. Se descarrió. No, uno se pone como un molondrón, ministro. ¿Y la conversación? ¿Tú entendiste esa cosa? Está profundo. ¿Tú entendiste? Y la conversación es, ¿a qué hora se va Dios de WhatsApp en la conversación? Porque tú tienes a tu novia bonita. Normalmente no se comienza a conocer por Instagram y viendo fotos. Y ya no comienza a cranear. Y decir, oye, pero eso. No, mira, en mi caso. Esa blusa está bonita, pero cuando nos casemos, esa blusa. En mi caso, en mi caso, yo no puedo hablar de horas. Porque mi esposa tiene que ser casi, casi rabacuco. Sí. Sí, real. Pero, ministro, después de las 12, Instagram y WhatsApp se ponen. ¿Cómo se tiene que acordarse? Yo opino que no, después de las 12.45. Dios mío. ¿Tú tienes algo más que preguntar al varón? No, no, en verdad. Un consejo ahí, un consejo a los solteros. Sí. Hagan su diligencia que yo me casé ya. A la puta que quieran. Crito es lo que tiene que venir, oye, oye, oye. Tú estás loco porque Crito es lo que viene. Óyeme, oye que él tiene que venir. Yo estoy santo como en la iglesia, ministro. No hay pecado. Yo quisiera que el diablo venga a hablar. Dicen, no. A decir, ¿de qué tú me vas a acusar a mí? O sea, tú entiendes que eso es lo que más... Tu mayor satisfacción es sentir que tú puedes tener ese c*** sin culpa ahora mismo. Esa es tu mayor satisfacción. Porque antes yo tampoco sentí esa c***, yo no la tenía. Lo que hay engancho, lo que hay engancho. ¿Qué poco? ¿Tú quieres que tú me vas a acusar? ¿Tú quieres que tú me vas a acusar? Un polo en mi de... Oye, esa clase, esa clase, la va a bajar. De 8 a 5, la tigrenaje. Oye, oye. es mía con su oro que yo soy señores, tú es soltero sincero picando, ponle el nombre que tú quieras nosotros somos los mejores del mundo sigan a estos tigres en sus redes sociales Fanuel está duro, está bacano Fanuel, te quedaste con esto ya oíste, dile a Jonathan que Dios lo bendiga Jonathan quédate para allá ahora va a tener un gringuito va a tener un gringuito eso fue calculado se fue para allá a París no, 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 mentira ella va a parar aquí cuidado que hay lío con la embajada picante, prodificante, suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido bendición